Ante lo expuesto por presidentes de Junta de Acción Comunal frente a cambios en la contratación de manejo de minipetares en las comunas de la ciudad, Sandra Paola León, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, responde a estas inquietudes. Si existe realmente un acuerdo firmado, pues obviamente mi obligación es cumplir esa situación que en su momento se hubiera elevado a ese requisito como tal. Pero ¿qué ocurre? Ese acuerdo no existe porque, como te digo, la ley 16.13 exige que se haga a través de todos los procesos de selección a través de la agencia pública de empleo. Entonces nadie, o sea, ningún servidor público puede decir que no va a cumplir la norma, sino que se va a apartar de eso y que va a hacer pues acuerdos con comunidades. Asegura la gerente que a los líderes se les socializó previamente los cambios, pero que encontró en ellos algunas exigencias que no ve viables. Meja realiza el proceso de socialización del nuevo contrato la semana inmediatamente anterior al inicio de Semana Santa. En ese proceso de socialización, pues nos encontramos con una exigencia particular de la comunidad y encabeza de algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, en donde manifiestan que el proceso de selección del personal que va a operar las plantas debe hacerse a través de ellos. Es decir, ellos son los que eligen qué personal va a operar las plantas que actualmente pues se encuentran instaladas en Barranca Bermeja. La gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja es clara al decir que la contratación del personal que ingresaría a las minipetares ahora debe ser parte del proceso a través de la Agencia Pública de Empleo, contrario a lo que piensan los presidentes de Junta de Acción Comunal. Yo les manifiesto que como servidora pública soy responsable de exigir al contratista que el proceso de selección se haga de acuerdo a la ley, es decir, de acuerdo a un proceso de selección transparente a través de la Agencia Pública de Empleo y donde el personal a cargo de la supervisión debe constatar que el personal que se vincule cumpla con los requisitos de idoneidad o de académicos o de experiencia exigidos en el pliego de condiciones al contratista. Hasta ahí puede llegar la empresa Aguas de Barranca Bermeja en el entendido de que si me extra limito, de ese punto ya puedo estar inmersa en una situación que se conoce como intermediación laboral. A espera se está frente a cómo se darán los cambios y o acuerdos con los presidentes de Junta de Acción Comunal de los barrios de la ciudad que cuentan con la operatividad de las minipetares y que esperan que las contrataciones continúen favoreciendo a las comunidades.